Durante todo el trimestre, siempre ha tenido un solo objetivo Reprobar a la mitad del grupo Consigue todo el estrés de los alumnos Solo con dejar ensayos Así de simple Dime su nombre otra vez Millán Si nos inscribimos tendríamos problemas Si, porque reprobó a nuestros amigos No se trata de cuántas weas reprobamos Se trata de cuánto aprendemos Somos comunicólogos Podemos con todo ¿Confías en mí? Si No pudiste superar tu NA Es por eso que ¿Has vuelto a mí? Vi a mis compañeros desvelarse Sigo diciéndoles que no se den de base Algunos lo hacen Pero nosotros no Si hay una pequeña posibilidad de aprobar Le debemos esto A todo nuestro esfuerzo y sacrificio Aprobaremos Como sea necesario Como sea necesario Como sea necesario Como sea necesario Sigo yo Soy suits ¡Si! Pero POLIGIO Encontro Question ChNext LED Encontro 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 Gracias por ver el video